¿Cómo andamos gente? Aquí tengo una patita de Zeus A ver... no Bien Claro que no uso mucho a Zeus, pero tenía esta skin y dije bueno vamos a ver Además quiero ser con otras maestrías, con otros dioses, porque es únicamente todo Ok Tenemos un Mercurio Un poco equilibrado pero bueno Igual tampoco tienen tanques Me gusta mucho Zeus la verdad El círculo es para gallo, tiene que detectar el gallo A ver Ah bueno Mirá el lagué este huen Oye, ¿qué pasa? Ok, vamos a ver, vamos a ver Vamos a matar minions Ok, hay que matar muchos minions Uy, ya tiene, cuidado con el AD Ya tiene la ulti Ya que vuelvo Compré las botas ¿Viste cuándo? Compré, como un uso mágico casi nunca Por usar los recomendados Uy, me cago Tengo que acostumbrarme a... Me veo complicado esto, eh Me veo complicado No, la ulti todavía no Mierda, me veo lo que voy a decir Ojito, ojito que sí Maldición No tengo mana, eh Está anustaciando No nos deja de... Ay, nuestro Vaco se la juega a unos niveles No lo puedo salvar Gracias Ok Complicadísima la bestepatía Y bueno, no tanto Es que como no se usa mucho a Zeus Tenemos un asesino normal Estoy acostumbrando a los controles Bien Bien Bien, 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 bien Uy, muere nuestro... Cuidado ahí, cuidado Cuidado ahí, cuidado Ok Ok, ok Solo es para presionar nada más Tengo que volver por mana Ok, vamos perdiendo pero no podemos mucho Mientras, no nos deje de morir Son unos... Ok Ok Vamos a ver... Uy Cano este... Bueno, fue mal tío Bien, bien, ya lo he visto así Oh, aquí ya lo he visto así Bien, muerto Bien, ¿por qué no lea? Bien Bien Ufff, cuidado con este cebo Bueno, lo hice lo que pude Cuidado Ufff, le vino la ulti Ate, 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 ate Ate, ate, ate No, p*** Es que no tengo maná, hombre Es que no tengo maná, hombre Es que no tengo maná, hombre Me falta todo el maldito maná Estoy igual a decir lo que amo Creo que con esto podemos empatar Bien Bien, vuelo vacío yo No tengo nada de maná No tengo nada de maná Ah, mi maná Miedo, no le puedo dar Bueno, vuelo vacío Ok, vale Compré los núcleos Eh, no tengo ni idea de la build Tengo que verla Ay Me olvido de Rápido, rápido Eh, que me compro No, esto es un cagacura Tipo, cuando falta maná Cuidado, vacío Oh, Dios, matenlo Antes de que Joder No me jodas Ah, no me jodas Al menos hice un poco de ayuda Ay, ¿por qué no es esto? P*** Ok, pero hicimos una buena Una buena Una buena Una buena A ver, a ver, a ver A ver, a ver Huyele, huyele Que complico de que me mata con el cebo, eh Al menos para mi, güey Primera partida Miedo A ver Acá no tiene una skill para escapar, así que tenemos que tener cuidado Un beso Un beso Un beso P*** Bien Con todos los mínimos yo Ven para aquí Joder 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 Cuidado No vengas joder Una ultima es mal tirada, pero bueno, ya estamos ganando una partida Tengo que matar minions y ayudar cuando pueda No vengas 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 Ah, ya se que necesito Bueno, esto No, build medio full daño Pero bueno, me gusta más eso Tranquilo, yo me cago Tengo un poco de lag, eh, la verdad Bien, bien He ido ulti, confinado Mi Adam, que va a mi en serio Mierda Se la jugó muy estupendo A ver, pegamos esta penetración Vale, bien Tiene que ser con la ulti del Odin Con eso haría una buena combinación Yush, casi me dejo Bien, bien, bien Sí, métete a tu casa Mierda Ay, no me pego a esa ulti Esa más Cuidado, todos son de aquí Ganamos? Ah, bueno, no ganamos la partida No estamos No estamos Bueno, mientras no mueramos mucho ¿Viste todo el send? Uy, mira esa ulti que va a caer acá Ok, ya, ganamos Bueno, no está mal Zeus Tengo que practicarlo mucho Porque No estoy muy acostumbrado a lo de larga distancia Pero aún así me gustan hasta nada Bueno, esa ha sido la partida de Ana Quiero tener más dioses Y bueno, hice con Zeus ahora Y espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!